El pataste es un producto que se da desde la cultura mame de acá de Tuzantán y que lo ocupaban para una bebida refrescante que es el pinol y es el tascalate. Entonces de aquí iniciamos la madre sierra hacia arriba y por lo regular pues nosotros que estamos en una zona boscosa, montañosa, pues se da muy bien. Siempre se eleva porque siempre la planta va buscando la luz. Entonces el árbol que tenemos aquí a la espalda ya tiene más de 8 metros. Pero en la zona pues hay, pues más o menos estamos hablando de ahí alrededor de como 150 productores en diferentes municipios. El pataste, ese es mi negocio también pues, como agricultor. Esta plantación ya tiene 15 años que yo la sembré y llegó a dar ya los 5 años, ya daba algo, ya era adulto casi el árbol. Hay ejidos con pocas plantaciones pero así que sea un cultivo extenso no, son pocas plantas de pataste que hay aquí en la región. Porque si va uno para arriba siempre hay que caer a pocos árboles pero ahí, para la zona alta. Pero por acá en la zona costa como que sembramos más o sembré yo más que los demás. Es un cultivo para nosotros, pues lo tenemos más claro para precisamente para polinizar el cacao, para que nos dé semillas blancas. Ese es el fin de nosotros en reproducir patastes. O sea, el pataste está, hay otros productos entrecalados entre el pataste. Si vemos, verdad, tenemos aquí en diferentes manos, tenemos precisamente la mazorca de pataste y la de cacao. La diferencia de la mazorca de pataste es que es más canaleada, tiene con más agujeritos y son más resaltados. Sus frutos es igual a la mazorca del cacao, nomás que es un poquito más redonda y muy roñosas. Que las almendras precisamente son blancas y el grano es más grande que el cacao. Por ejemplo, el pataste, aquí ya está en su punto de secado, que lleva tres días de sol y esto ya es para procesarlo. Y este, por ejemplo, esta semilla está fresca, está extraída de la misma mazorca del pataste, que este es el pataste. Su mazorca está cubierto por una cáscara gruesa. La mazorca del pataste, la que tengo aquí en mi mano, casi nos da como 800 gramos una mazorca. Y la del cacao, pues es mínimo, son 250 o 200 gramos por mazorca. El pataste se da al mismo nivel del cacao, o sea, es más grande el árbol. Es más grande el árbol y el cacao es más pequeño. ¿Siempre el pataste se sobresale de las plantas de cacao? Siempre encuentra uno, poco, pero hay uno. Pero en la cosecha, pues hay bastante, así tendido abajo. Porque este solo cae, esta es otra diferencia, que no hay que cortarlo. El solo al madurar, se desprende y ya cae. Ya vengo temprano a rejuntarlo, ya lo amonto, y ya que veo algo de montón, ya lo quiebro. Y el cacao hay que cortarlo con cuchilla. Porque aquí, esto tiene un olor y trasciende. Ahorita nos damos cuenta que tiene un olor agradable, trasciende el olor, ¿verdad? A fruta. Y el aroma se comienza a soltar, ¿verdad? Entonces, un aroma muy penetrante, muy hermosa, que se expande en el lugar donde estamos, ¿verdad? Y cuando usted lo parte, la almendra adentro, es más dulce. Y este aroma que suelto ahorita, lo más de aquí, de la cáscara del pataste, lo tiene más imprimido adentro, ¿verdad? Que es muy rico. El cacao es ácido, cuando está verde, ácido. Y este no, este es dulce. Si uno lo parte y lo come, la carnazita que tiene, es dulce. Y el cacao, sí, tiene dulce y tiene ácido también. Pero es más ácido que dulce. El pataste, tal como viene de la planta, como se trae del campo, donde se produce, pues se parte, se puede limpiar, porque trae una gamusa, o sea, viene cubierto por una gamusa. Entonces hay que quitarle esta gamusa y dejarlo así, limpio, para ya empezarlo a secar. Lleva tres días de sol, para que ya esté seco, o sea, esté como esto. Este ya está seco, ya se puede procesar. El pataste, pues, lo quiebro, lo fermento y lo llevo a lavar al río. Ya lo pongo a secar. Pues antes yo iba al río, lavaba cinco costales. ¿Cómo cuesta lavarlo? Sacarle el oyejo ese. Entonces, todo el día me llevaba con otro, entre dos. Y ya, lo mando a Oaxaca, allá lo vendo, o lo llevo. Si no lo mando, lo llevo. Hay un pueblito ahí, no sé si lo conozcan, en Teotitlán del Valle. Ahí lo compran, ahí lo procesan. Ellos hacen el procedimiento del pataste, la semilla. No se engan No, 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 no. Sí, ya lo vi, ese día que llegué con una señora ahí que me compra, estaba desenterrando un poco de patate, y le digo que ese es el patate, sí, negro, negro por la cáscara, híjole que está bueno, le digo yo, sí, está bueno, seis meses de estar ahí, de estar enterrado ahí, no, pues me vine al mirado porque cómo es posible que aguante tantos meses enterrado, cuando aquí no he enterrado luego se pica, se pica la semilla, le entra la broca. No, no. Super. Era súper eso, todo el pueblo, por eso. Ya por eso, el 27 y el 28 y la que llegó. the armour, el 2 años, el 20 y a 30 años, que no estaba nerendo luego de ficar. Igually, él estaba en la hora que estaba interesante. Electronic. Sí, su la vaca, que소 friends en el chat, nos encontramos. No, 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 no. en línea, en vaca, en rindán, en cuisca, en luna, todos los días vienen y cambian. Yo lo veo tan fácil, todos los días van a crecer. Todo el día. El viernes viene el cuisca. Algunos vienen a buscar el producto, porque en veces no llega tan fácil al lugar donde ellos están, sino que ellos en veces vienen a buscar donde hay el producto. Pero yo cuando me lo encargan, yo busco, lo aparto y lo llevo con ellos allá para que lo preparen. Yo conozco a algunos clientes allá en Oaxaca que adquieren directamente lo que es el pataste. Cacao no compran ellos, es puro pataste. En el pataste, pues es muy poco. Aquí la gente casi no lo consumimos, ¿verdad?, en bebidas. Solo cuando vamos a pasear a Oaxaca es que nos dan bebidas de pataste, ¿verdad? Puro para allá. Pues la mera verdad, le voy a ser sincero, yo no lo he probado la semilla pataste allá. ¿Cómo es que lo preparan? Le dicen ellos a todos los chocolates, o fuman, ¿cómo es que le dicen?, algo así. Pero nunca he tenido la oportunidad de probarlo ya, así ya en líquido, como el chocolate. Me imagino que va a ser más rico, más sabroso que el chocolate, porque si lo hemos comido acá, lo comemos la semilla seca, bien seca. ¡Ay, bien sabroso! ¿Qué diremos ya en atole, no? Se siente más sabrosa la semilla pataste que el cacao, así al comerlo solo. Para eso es el pataste, ¿sí? Para este... Porque hace espuma, porque se ve más grasoso. Deji. Si se asocuera las reves, he párduco ahí, es que se asocuera las creencias. Esas piezas prepararon. ¿Y qué le da ni a la que le vivien, a la gente a la que le vivía, a la gente a la que le vivía, a la gente a la que le vivía, y a la que el vivía, a la que le vivía, con la que le vivía. ¿Y que jele, que no estáijando, con las manos de la medicina, Siempre voy en diciembre. Siempre voy. Lo del pataste lo empecé a cultivar ya más a fondo, se puede decir, porque siempre ha tenido un buen mercado, un buen precio, se ha vendido muy bien, pues yo principalmente que voy a Oaxaca lo vendo allá. Los mercados del pataste son pequeños, por lo mismo que nada más se consumen en regiones. Ahorita lo he entregado a Entracolula porque tengo unos amigos ahí que me compran el cacao y me compran el pataste, ya para no moverme más ahí lo vendo. Debe ser la pura semilla. La limpieza, el aseo, la higiene es muy importante para un producto, porque con eso garantiza nuestro mercado. Se lo j las cartas, las cartas, los dólares van a imprimir. Tienes traje que la vada y la televisión. Cienes televisión, menos recrame. Que pasivo con un montón de textas, ¿sabas a cantar? No. Cienes que podemos poner, para que se acancione. Cienes. Esto es orgánico, no se le aplica ningún ingrediente químico, pura naturaleza, puro abono orgánico de las hojas, de los palos podridos y todo eso, con eso se alimenta la planta. Que no es malo para la salud, al contrario, es bueno para la salud. Y ahorita pues, desafortunadamente ya me hermó mucho la producción por la plaga, es de la amonilia, es lo que le pega a la plaga del cacao, amoniliasis, esto le pega también a este, al pataste. Y la otra plaga que es las ardías, que lo tiran tierno al pataste, porque las ardías entretenían comiendo cacao, le gustaba mucho el cacao, como había tanto cacao, pues ya ni caso le hacía al pataste, ni lo iba ni lo volteaba a ver, pero se acabó el cacao, se enfocó solo al pataste. Y eso es la problemática ahora del pataste, la plaga. Pues aquí ha pegado en la zona aquí del Soconusco, ha pegado precisamente los monocultivos, está precisamente la caña, está la palma africana, pero no es fácil, ¿verdad? Porque se nos ve, si ustedes van a ver el video, van a ver bosques, van a ver eso, pero si estuviéramos en el otro sistema, pues estuviera limpiecito, ¿verdad? Con gramosón, con faena, con todo, entonces, ¿cómo están esos suelos? Acabados. Tenemos que luchar para hacer un sistema ecológico, para poder sobrevivir más años, ¿verdad? Ahorita todo el mundo nos estamos quejando precisamente del sistema climático, que ya no aguantamos, pero ¿quiénes somos los culpables nosotros? Que estamos en el campo. Y es el reto para decirle a todo el mundo que tenemos que buscar alternativas para irnos cuidando mejor. Gracias.